El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en voz. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, en compañía de su grupo de trabajo, inspeccionó las obras de la placa huella de la vía que conduce de la cabecera municipal de Yotoco con la vereda El Dorado. Estos trabajos que tienen un tramo de 1.67 kilómetros van en un 65% y tienen una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos. Esta es una de las obras más importantes que se hacen aquí en el municipio de Yotoco, primero porque es el acceso al Valle del Dorado, que es un lugar muy fértil, donde hay muchísima agricultura, ganadería y donde lógicamente se necesita la vía para poder bajar los productos del campo. Esta obra, que es un compromiso de los conversatorios ciudadanos, cumpliendo lo prometido, es un impulso al sector agrícola del Valle del Cauca. Es una inversión cercana, muy cercana a los 2 mil millones de pesos que se está haciendo, en una longitud de 1.600 metros, o sea, kilómetros de 600 metros, ya llevamos el 65% de avance. Al final de esta placa huella, casi 14 kilómetros al fondo, se hizo también un bosculver, que era fundamental para que la vía también le dieran paso. La comunidad de la vereda del Dorado está contenta con esta obra que favorece a los campesinos en su movilidad. Está avanzando muy bien, estamos muy contentos porque por allá era la zona muy, o sea, para transportarte para acá la vía de Yotoco estaba muy mal, y le damos muchos agradecimientos a la doctora Dilian Francisca Toro. Es una contribución grandísima que hace la señora gobernadora a este municipio con esta placa huella. 25 familias de escasos recursos económicos de la vereda Matecaña en el municipio de El Dobio recibieron por parte de la gobernación del Valle del Cauca sus viviendas. Este proyecto tuvo una inversión de más de mil millones de pesos, con aportes propios y del sistema general de regalías que permitieron que estas personas tuvieran casa digna. Quiero darle las gracias a la comunidad, este es un esfuerzo de hace muchos años de toda la comunidad para lograr tener estas casas. Yo creo que es una obra muy linda, yo estuve viendo las casas y de verdad que me siento muy satisfecha de que 25 familias tengan hoy su nueva vivienda. Muy comprometida no solo en este municipio sino en todo el departamento como yo lo comentaba. Para la culminación de este proyecto la gobernación incluyó obras de acueducto, alcantarillado, muros, entre otras obras complementarias. La obra con el favor de la gobernadora que tengamos este sueño ya hecho realidad, pues es para nosotros realmente muy satisfactorio. Feliz de tener mi casa porque pues como dijo Claudia, son más de 20 años que llevamos esperándola, muy feliz con mi casita o mi casota. Cuando entró la gobernadora Dilian, inmediatamente se le solicitó el aporte y rápidamente nos dio el aporte para poder que se pudiera ejecutar el proyecto. El alcalde del DOVIO, Rodolfo Vidal, reconoció el trabajo conjunto para que esta comunidad tuviera techo propio. La señora gobernadora nos ha dado la mano con un proyecto de regalías muy importante que venía desde el gobierno anterior. Adicionalmente nos apoyó para poder terminar el alcantarillado que tenía dificultades y hoy vemos ese sueño cumplido de estas familias en el municipio del DOVIO. De esta manera la gobernación cumple lo prometido disminuyendo el déficit de viviendas en la zona rural del departamento. La gobernación del Valle, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, abrieron la convocatoria para financiar iniciativas de paz y convivencia promovidas por organizaciones sociales que integran los consejos municipales de paz en el departamento. Esto tiene como fin el afianzamiento de la paz territorial en nuestro departamento y motivar también a los municipios para que impulsen y dinamicen sus agendas de paz. Las iniciativas deben tener en cuenta el fortalecimiento institucional y comunitario, restitución de derechos y reparación a las víctimas del conflicto, reincorporación, reconciliación, seguridad y justicia, entre otros. Bueno, hay unos 15 municipios ya con consejos municipales de paz, los municipios del sur del departamento, buena parte de los del centro. Ahora estamos por instalar a propósito de esta jornada el Consejo Municipal del Distrito de Buenaventura. La convocatoria, que estará abierta hasta el 15 de agosto de este año, es un componente del modelo de gestión territorial para la paz que adelanta la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Paz en convenio con el PNUD y el liderazgo de la gobernadora Dilian Francisca Toro. La Administración Departamental adelanta un proyecto con el objetivo de fortalecer y conservar la identidad cultural afro e indígena en los municipios del norte del Valle que pertenecen al paisaje cultural cafetero. El reto que nosotros tenemos para el próximo año es fortalecer cada una de esas iniciativas, poderles suministrar lo que ellos requieren. Algunos han pedido instrumentos del Pacífico, algunos han pedido chaquiras, en el caso de los indígenas, para las mujeres seguir fortaleciendo todo lo que son sus artesanías, uniformes, entre otras peticiones. El objetivo de la gobernación del Valle del Cauca es poder ayudar a estas comunidades a seguir conservando sus ancestralidades, su riqueza cultural y gastronomía. Muy importante para nuestras comunidades, ya que en anteriores gobernaciones nunca nos habían tenido en cuenta, como en este momento nos ha tenido en cuenta nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro. Además, el gobierno departamental busca identificar iniciativas culturales afro e indígenas para potenciarlas a través de talleres y ferias donde se expone lo mejor de sus culturas. A través de unas capacitaciones, a través de unos asesores, estamos visitando cada uno de los municipios del norte del Valle para fortalecer este proyecto. Es muy afirmativa nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro. Las acciones afirmativas de la gobernación del Valle se desarrollan en municipios como Cartago, Trujillo, El Cairo, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!